El beneficio que trajo a nuestra empresa fue muy grande. Nosotros aumentamos la retención del cliente, ahora la recompra es mucho más grande. Aumentamos las ventas y sobre todo el bienestar de las personas que prestan el servicio ha aumentado también porque gracias a la convocatoria de Retos 4.0, lo que pudimos lograr fue hacer un módulo de capacitación para todas las personas que prestan los servicios de aseo en nuestra empresa para poder capacitarlas de una mejor manera y de esta forma aumentar su nivel de satisfacción tanto de la persona porque ahora puede certificarse gracias a ese módulo y puede decir que tiene unas muy buenas prácticas para todo lo que es la limpieza del aseo del hogar y el cliente como tal, por ende, la causa de eso es que el cliente se sienta más satisfecho ahora con el producto. La invitación es que se inscriban con toda, o sea, más allá de la financiación que provee Retos 4.0 a uno le queda un aprendizaje porque es que a uno le toca andar corriendo, andar contratando más personas y aprender un poco sobre cómo poder escalar de una buena forma, con unas buenas prácticas el emprendimiento o la empresa que uno tenga. Mintic, el futuro digital es de todos.